A continuación, queridos amigos, escucharán una de las tonteras más grandes que pueden haber escuchado en el último tiempo, nada menos que en la voz de Carolina Toá, que ahora se le ocurrió la brillante idea de que las comisarías funcionen prácticamente como farmacias. Escuchen y luego comentamos. Como son muchos puerteles, es mucho personal. Entonces vamos a cambiar esa forma de funcionar en la noche. Todos los puerteles van a mantener una guardia y se van a mantener abiertos, pero las denuncias y los detenidos se van a concentrar en menos puerteles. Van a hacer menos, como el turno de la farmacia, por decirlo así, va a ser el turno de la comisaría. Entonces, las personas que quieren hacer una denuncia, si quieren hacerla en la noche, va a haber comisarías de turno, pero también va a tener la posibilidad de hacerla al día siguiente. Hay ciertos delitos que no importa hacerlo al día siguiente, ahí cada uno tendrá que ponderar. Y los detenidos los vamos a concentrar en pocos lugares. Eso que va a significar que 144 funcionarios que hoy día están puertas adentro, los vamos a lograr poner en la calle. Solo en la noche. O sea, estos son 144, solo para la noche, disponibles todos los días, para reforzar la presencia nocturna. Ahora, esta es la brillante idea que se le ocurrió a los genios de este gobierno, hacer que en nuestro país ahora funcionen simplemente como farmacias. Pero van a haber muchas comisarías que van a estar cerradas en la noche. Entonces, la pregunta es, cuando las personas tengan un problema y ellos están acostumbrados a recurrir al cuartel policial más cercano a su domicilio para efectuar, lógicamente, la denuncia o, por último, para pedir un apoyo. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Van a salir a recorrer hasta que encuentren una comisaría de turno? ¿Cómo están las calles de peligrosa en la noche? ¿Ustedes creen que alguien se va a atrever a hacer algo así? Es decir, de esta forma, en lugar de proteger más a la comunidad, dejan a la gente más votada. La tropa está absolutamente preocupado, están preocupadas, porque esto significa también prácticamente el fin del plan cuadrante de seguridad pública. Ahora, esperemos que la Contraloría General de la República se dé cuenta de que esto está al borde de la ilegalidad, creo yo, y paren esta situación donde nos quiere meter nada menos que este, comillas, brillante gobierno, esta gran porquería de gobierno. Ahora, tal vez hay algunas comidas que sean beneficiadas con mayor presencia policial. Sin embargo, va a haber una disminución de la circulación de los delincuentes en esas partes. Sin embargo, irán a otros centros urbanos, irán a buscar nuevas víctimas, y esas víctimas estarán donde precisamente no hayan, como dice Carolina Toa, comisaría de turno. Es decir, le están diciendo a los delincuentes, oye, ustedes pueden salir a cometer los ilícitos más grandes, huíquen simplemente donde no hayan comisarías que estén de turno. Esto ya es la ridiculez más grande que podamos haber imaginado, queridos amigos. Para finalizar, se dice y se confirma que están tardando de cambiar la forma de trabajar de los carabineros, la cual ha estado presente o se lleva ejecutando durante 97 años, o sea, que ha desarrollado sus servicios a base de turnos, de patrullajes en la población, y de guardia a las 24 horas del día en las comisarías correspondientes. Ellos quieren cerrar las comisarías en la noche para permitir, me imagino yo, que los delincuentes simplemente vean donde hay comisarías de turno, oye, acá no hay comisarías de turno, listo, nos vamos a delinquir para allá. ¿Y qué va a pasar con las comisarías que no estén de turno? ¿Qué les va a pasar en la noche a esas comisarías? Lo más probable es que sean vandalizadas. Pero esto es lo que está proponiendo la genio de Carolina Toa. Seguiremos analizando este tema, queridos amigos. Cuídense y que Dios los proteja y que Dios los bendiga. Nos estamos viendo. ¡Gracias!